El equipo de la radio Coromotana y los medios nacionales, un gran aplauso. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Luminos, ¿cómo están? Les voy a decir una cosita, espérenme tantito que yo los interrumpo, no sé cómo lo vamos a arreglar aquí, igual estamos todos amorrochados. Siéntanse como en su casa, pero no crean que es su casa, es la casa de la Prima Mayu. Siéntanse por ello, como les habíamos dicho, aquí la gente en esta casa entra por la cocina. Mejor que eso, ¿verdad Marbella? Nada mejor que entrar por la cocina. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a guiso, huele a guiso. Huele a guiso y para muestra un botón. Por eso es que se entra por la cocina. Aquí tengo una sorpresita, producción para que me diga cuándo la voy a lanzar. Ahorita lanzamos esa sorpresita porque vamos a hablar con la gente de los medios nacionales, que es Manuel Alvarado, Manuel Sereno y bueno, yo los acompaño también. Yo como que estoy trabajando con ellos en estos medios nacionales, pero que estos dos muchachos de verdad, que son un ejemplo a seguir, mira, admirables por muchas personas, porque en medio de pandemia, en medio de crisis, estos muchachos no han parado de trabajar y de informarnos acerca de todo lo que sucede, no solamente en Buenares, sino en todo el estado portuguesa. Para los canales nacionales como son Globovisión, Benevisión y Televen, que yo soy la voz imagen de Televen. Pero los que trabajan para buscar la información son estos dos chicos que están aquí. Así como yo, pues que yo soy la que limpio la casa y la casa es de ellos. Coméntanos Manuel, ese trabajo que han estado ustedes haciendo, no paran de trabajar y tienen unos medios digitales nuevos, tienen muchas cosas nuevas a ofrecerle a todos los seguidores. Sí, bueno, la intención es no solo quedarnos con el hecho de ser como corresponsales, de ser la imagen que desde aquí ubique esas informaciones para los canales que ya son marcas reconocidas en todo el país, sino además poder ampliarlo hacia crear una identidad propia, ¿no? Y es lo que hemos ido haciendo, aprovechando la oportunidad que dan los medios digitales y por ello hemos también iniciado en este último laxo del año con nuestra propia página web, que los invitamos a todos a visitar lo que es Telenoticias.com. Asimismo, la cuenta de Instagram, que también está actualizada todos los días que es Telenoticias.com. Y bueno, la intención es mostrar todo lo que pasa aquí en estos días de vacaciones, incluso lo estamos haciendo. Sí, señor. Es más, los hemos visto por ahí, ellos van al gimnasio y los hemos visto entrevistando a la gente con la cámara, el micrófono y en ropa de gimnasio. Es la experiencia de estar acá en este equipo tan bueno que lidera Manuel Alvarado. Y por supuesto estás también acá en Coromontal. Es que en el micrófono estamos en todos los guisos. Y lamentablemente los guisos son ustedes los. Hasta los verdes. Es el guiso. Hasta los verdes pasan en todos los guisos. No, de verdad, bueno, son experiencias bastante bonitas, experiencias que volver a la radio, volver a lo que hacemos en el tema de presente informativo, que es específicamente donde estamos, que es una cápsula informativa diaria que se hace, donde diferentes periodistas cada día tienen la responsabilidad de hacer esa cápsula y transmitirla a través de presente informativo de Coromontal 105.1 FM. Y bueno, ahí estamos día a día, a veces en la noche, en la madrugada. Luvino, ahí está en vivo el material. Le corresponde a un periodista por día. Exacto, y la licenciada Mercedes, pues desde fuera también siempre pendiente. Saluda, Mercedes Cuevas. A que le agradecemos, por supuesto que sí, a todo el equipo de Coromontal. Y también, bueno, en este caso los medios nacionales también nos toca pues representar aquí a Benevisión. Soy corresponsal acá en el Estado portuguesa y estamos dándole a todo lo que es el tema informativo, dando a conocer a portuguesa o dando o mostrando lo que es el tema informativo acá en el Estado portuguesa que bueno, bastante tiempo que no se hacía y estamos dando a conocer todo ese tema en el ámbito informativo. Buenísimo, buenísimo todo este trabajo que está haciendo esta gente de medios. Pero ahora sí, tienes ya el permiso de sacar, no sé qué es lo que tú tienes ahí. ¿A qué es eso? ¿Una rifa? No, son galletas. Ah, galletas. ¿Ustedes saben qué? No son galletas. Esas son las galletas. Unas galletitas especiales. ¿Me cañaron los finances? ¿Me cañaron los finances? Las cristomonedas. Aquí es donde tengo las cristomonedas para las compras navideñas. ¿El hoy se dice que no presta? No, Dios guarde. El que presta... No, Dios guarde. Miren, ustedes saben que todos los días nosotros aquí en La Yaca, sobre todo los que no me han echado una palabrita, como usted y usted por allá. Nosotros hemos hablado de diferentes temas. Tenemos esa deuda. Y aquí ustedes van a sacar un papelito. Que lo saque Marbella. Ajá. Y ustedes, bueno, ustedes van a hablar de lo que digáis, ¿verdad? Producción. Ajá. A ver. Cada papelito tiene un tema. No se vayan a hacer... Y lo vamos a desarrollar aquí entre todos. Y si ustedes no lo saben... Es una estrategia. Ajá. Ese papel de la... ¿Cómo se llama? La cultura general. La vinida. Y si usted no sabe, no se preocupe, porque yo tampoco sabía de ninguno. Se lo paso a Marbella. No crean que usted solamente me va a soplar bien. ¿A qué es eso? Te soplan, muchachos, como las chuletas en las puertas. Ah, no, pero aquí dice Ayaca. Ah, no, pero le salió a mi casa. No, listo. No, pero ahora todo el papelito. Origen de la Ayaca y redes sociales. Uh, Marbella es buenísima en eso. Hablando del origen de la Yaca. De acuerdo, te acuerdas, Eloisa. Pero haciendo Ayaca. Ayaca programó la Yaca. No, no, la Yaca, la Yaca. La Yaca, la Yaca, con la que se compra. La Yaca, la Yaca, con la que se compra. La Yaca, con la que se compra. Bueno, Marmita por la edad, tiene más experiencia en eso. Eloisa, Eloisa nos había dicho que el día viene, ¿verdad? De el origen de la Yaca que le decían Ayuaca, los indígenas. Gracias, Manuel, ¿usted es experto en eso? Denle el regreso. Las redes antisociales. Yo podría relacionar la Yaca y las redes sociales. Ajá, interesante. Ya que precisamente por estos días, digamos, como que parte del nuevo origen que le están dando, o no origen, una modificación, es que ahora la Yaca, no sé si la han hecho aquí, pero la están haciendo frita, ¿no? Sí, sí. Una tendencia que busca como que convertir la Yaca en una empanada, y eso se ha dado a difundir precisamente a todas las redes sociales. Tiene demasiadas calorías. Es verdad, la Yaca lleva mayonesa. Bueno, hay personas, yo le preguntaba a Eloisa, ¿con mayonesa o sin mayonesa? Con mayonesa. ¿Cómo quien la come? Levanta la mano que la come con mayonesa. No le pongo mayonesa. No le pongo mayonesa. Bueno, yo lo que digo es que si usted la compra, usted le echa lo que usted quiera. Sí. Y si la prepara más. Y si la prepara más. Bueno, de verdad que es muy grato este primer segmento. Muchísimas gracias, colegas. No quiero dejar pasar este momento porque una de las personas que están aquí, ¿verdad? Está de aniversario hoy. ¡Ludino! ¡Ludino que está cumpliendo 16 años de pasado! ¡Bravo! ¡Ludino! ¡Muy bien, gente! 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 De verdad que sí, con muchísimo que tiene 16 años, Eloisa. ¡Está guantado bastante mucho! ¡Uy! ¡Muy bien, gente! Más mueve de nuevo. ¡Más mueve de nuevo! ¡Más! ¡Más mueve de nuevo! Tiene 25 entonces. Ha tenido bastante guantes. Eso es bueno. Miren, ustedes no tienen a quien dale, gracias. No voy a ser que ya cuando se bañen... No, no, no. Yo tengo una deuda, Eloisa. Eloisa, ¿qué es usted? ¡O Eloisa! Eloisa. Bueno, quiero felicitarla por tan bello programa que usted realiza con mi querida Mayuri. se merece el medio de volar bajo la dirección del amigo Julián Ramos a quien felicito también, de verdad un excelente equipo conforman este programa, de verdad que sí los muchachos de Eleven Producciones así que le regalo eso para que usted siga y a ver si alguien lee ella está pidiendo los ayinanos después lo transferimos bueno este no sé que yo estoy como preocupada porque trajeron cositas, no vaya a ser que yo tenga que darle gracias a algún patrocinante que tengamos ustedes y después ya no haya tiempo yo estoy pendiente en todo para el próximo segmento entonces que hacemos, nos despedimos no quiero raspar las canillas aquí aunque sean miren que campesinos no me trajeron un conjuntito ahí para yo miren tanta gente que no hay quien toque no, pero digo necesitamos cortarnos para irnos para el próximo segmento muchas gracias muchas gracias gracias con este interabierto gracias 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 ¡Suscríbete!